¡Hm! ¡Casodomo! Finalmente ha hecho su aparición, y bueno ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en los spoilers, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno primero que nada como recordaremos la octava ronda ya ha terminado por lo que todos se comienzan a preparar para el inicio de la novena ronda, es de esta manera como los dioses ya han decidido quien será su peleador para el noveno combate, por lo que observamos como Zeus, Ares y Hermes van en visita de este dios, dirigiéndose directamente al mundo celestial, en el cual podemos ver varias islas flotando en el aire, y al parecer cada una de ellas tiene un significado o una especie de función, llegando principalmente a un castillo muy lujoso, el cual es directamente la residencia del dios al cual van a convocar. De esta forma también se nos dice que al parecer Ares odia al dios que reside en este lugar, debido a que es un narcisista, también observamos que al parecer hay ninfa rodeando al peleador de los dioses, y este es uno de los 12 dioses del Olimpo, siendo directamente esta la presentación del dios Apolo, el cual tiene un diseño la verdad es que bastante similar al estilo de Poseidón y Hades, aunque obviamente con algunas variaciones, pero creo que tiene algo de sentido, particularmente el diseño de Apolo me pareció bastante correcto para lo que va a representar este dios. De esta manera observamos que Apolo parece estar algo feliz de que Ares haya ido a visitarlo, pero obviamente Ares no está de acuerdo y le dice que no son amigos, pero a pesar de esto Apolo simplemente se burla de Ares, así es como ya sabemos todos humillan a Ares, de hecho precisamente Ares se enfada con Apolo e intenta darle un puñetazo en la espalda, pero Apolo puede esquivarlo muy fácilmente por lo que Ares cae al agua caliente. Al parecer una vez más este dios podría tener una habilidad para evadir ataques, por lo que no me extrañaría que en algún momento se confirme que tiene poderes oculares, ya sabemos que en su Matsunovalkiri es bastante común. De esta manera finalmente Zeus le dice a Apolo que él va a ser el siguiente en pelear, pero de principio Apolo menciona que no está interesado en esto, aunque la situación cambia completamente cuando le platican acerca de que Hades, Poseidón y Hércules han muerto, así es la lista de dioses griegos muriendo ha crecido demasiado, por lo que sin duda alguien tiene que intentar limpiar su honor. De esta manera observamos que Apolo cambia de actitud diciendo que lamenta no haber estado ahí, y que aceptará su puesto como el siguiente combatiente en el Ragnarok. De esta forma una vez confirmado el dios de la novena ronda, ahora cambiamos con los humanos, ya que Brújil y Hale se dirigen a ver al nuevo peleador de su bando, mientras que Hale sigue muy impactada por la muerte de Nikola Tesla, diciendo que aunque la humanidad está peleando muy bien, eso en algunas ocasiones no es suficiente, y la verdad es que entiendo a Hale ya que también a mí me sigue doliendo la derrota de Nikola Tesla. Pero bueno, Brújil responde a todo esto, que ella ya decidió elegir a este luchador para ganar el siguiente combate, diciendo que este hombre es el rebelde más fuerte de la historia humana, queda continuando desobedeciendo la voz de dios. De esta manera observamos como Brújil y Hale se adentran en un terreno donde hay guerreros espartanos, los cuales están realizando un entrenamiento inhumano, y observamos que al parecer estos no reaccionan en absoluto a pesar de la llegada de Brújil, ya que están completamente concentrados en su entrenamiento, por lo que Brújil los respeta debido a que no han descuidado este entrenamiento incluso después de la muerte. Y debo decir que este aspecto de la presentación de los espartanos me encanta, el hecho de que mencionen su brutal entrenamiento y como estos decidieron seguir perfeccionando sus técnicas de combate incluso después de la muerte, creo que es muy de Esparta. Pero bueno, finalmente Brújil y Hale llegan ante el rebelde más fuerte, es decir, el líder de los orgullosos guerreros espartanos, siendo el mismísimo Leonidas el rey de Esparta, al cual encontramos sentado en una hamaca y leyendo mientras fuma, lo cual deja algo sorprendida a Hale preguntándose si realmente este es Leonidas. Ante esto, observamos que Brújil le dice a Leonidas que él será el siguiente peleador, pero Leonidas se niega ya que dice que él quería ser el primero o el último de la ronda. Y la verdad es que creo que esto conecta mucho con los deseos del fandom, ya que yo también deseaba que Leonidas fuera el último en pelear. Lamentablemente, al parecer, ese sueño no se va a cumplir. Y bueno, continuando con la situación, observamos que la manera que tiene Brújil para convencer a Leonidas es decirle que el siguiente dios en participar en el Ragnarok será Apolo, por lo que rápidamente la cara de Leonidas cambia. Al parecer, de alguna manera, está relacionado con Apolo y desea enfrentarlo, preguntándole directamente a Brújil si este Apolo es el dios del sol, a lo que Brújil confirma mostrándole una foto de este dios, por lo que Leonidas rápidamente se levanta de la hamaca pensando que el bastardo consagrado de Delfos tenía una cara tan astuta. De esta forma, Leonidas le dice a Heir que tiene tres cosas favoritas en el mundo, leer en una hamaca, vino con queso espartano, y la tercera es romperle la nariz a un dios idiota con sus propias manos. Así es, parece ser que Leonidas y Apolo tendrán un pasado relacionado, por lo que será bastante interesante ver cómo los conectan. Me encantaría que en el pasado, de alguna forma, Apolo haya hecho sufrir a Leonidas y este tenga un increíble deseo de venganza, pero bueno, ya veremos cómo lo maneja Shumatsu no Valkyrie. Y bueno, ahora sí, una vez que los peleadores fueron seleccionados, observamos que Heimdall comienza a anunciar a los peleadores, preguntando dónde está la raza más fuerte de la historia de la humanidad, diciendo que si se les hiciera esa pregunta, todos responderían Esparta, explicando que en el año 430 a.C., solo 300 hombres lucharon contra un millón de ejércitos persas en el campo de batalla de las Termópilas, por lo que cuenta la leyenda que la raza más fuerte, con el espíritu de todo es indomable, es Esparta. Y su gran rey es un hombre que no se arrodilló ni agachó su cabeza ante nadie. El rey más fuerte, Leonidas. Y bueno, la verdad es que me encantó la presentación de Leonidas, me encanta que se mencione a los 300 y la batalla de las Termópilas, creo que eso es clave para su historia. Por otro lado, ahora sí vamos a hablar un poco del diseño de Leonidas, ya que creo que a muchos nos dejó bastante sorprendidos, ya que observamos a un Leonidas musculoso y barbón, creo que hasta ahí todo cuadra, pero lo que más llama la atención es que lo observamos con una especie de ropa militar, aunque eso sí, observamos que porta un enorme escudo, el cual probablemente será su Volunt. Pero bueno, la verdad es que yo como la mayoría esperaba ver a Leonidas con su clásica armadura espartana, creo que habría sido lo más correcto, sobre todo ahora que se nos dice que los espartanos siguieron las tradiciones de Esparta y continuaron el entrenamiento después de la muerte. Aunque también puede tener sentido que el mismo hecho de seguir entrenando incluso después de la muerte, los haya hecho seguir aprendiendo de los diferentes estilos de combate que se desarrollaron en la humanidad, y es por eso que a final de cuentas, los espartanos habrían seguido una especie de entrenamiento militar, y esa sería la razón de la vestimenta. La verdad es que como sabrán, yo soy muy fanboy de Leonidas y de verdad tenía muchas ganas de verlo en el último combate del Ragnarok, por lo que estoy un poco decepcionado que salga en este momento. Pero de cualquier forma, el diseño se me hizo interesante, no cumple totalmente con mis expectativas, pero creo que por ahora se han respetado varias cosas que yo quería ver en Leonidas, por lo que su combate podrá ser interesante, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Y bueno, ahora sí pasamos con la siguiente presentación, es decir, el dios Apolo, diciéndonos que Leonidas va a enfrentar a un dios muy brillante, preguntándonos por qué éste emite una luz tan deslumbrante, por qué es tan amado, ¿es por sus leyendas? No, todo se debe a su abrumadora belleza y fuerza. Se nos muestra a Leonidas, el cual está siendo apoyado con mucho entusiasmo por los guerreros de Esparta y también por los humanos. Y de igual manera observamos que Apolo tiene el apoyo de sus ninfas, ya que sin duda alguna Apolo es bellísimo. Pero bueno, algo muy interesante es que al parecer Heimdall da inicio a la pelea y observamos que Leonidas no pierde el tiempo para lanzarse golpeando a Apolo con su escudo, lo cual confirmaría que tal vez ésta sí es su arma divina. De esta manera vemos cómo Apolo trata de esquivar el ataque y le muestra a Leonidas una mirada despiadada diciéndole que no es hermoso, además de que su comportamiento es muy humano y aún más irrespetuoso contra un dios, por lo que merece un castigo divino. Preguntándole a Apolo directamente a Leonidas si es que se conocían de antes, aunque directamente todavía no tenemos una respuesta. Pero bueno, básicamente con esto terminamos los spoilers, la verdad es que este combate va a ser interesante, pero rompe completamente con las teorías que la mayoría del fandom teníamos. Ya que de primera instancia creo que la gran mayoría teníamos el versus de Apolo contra Simo Haya y lamentablemente esto no se va a poder ver. Vamos a ver si el estilo de Apolo es de larga distancia, ya que si esto es así, probablemente Leonidas se encuentra en una gran desventaja, ya que sabemos que Leonidas es un peleador mucho más físico y de corta distancia, por lo que vamos a ver si la batalla le beneficia. Por otro lado, creo que el diseño de Leonidas también ha causado muchísima polémica, a algunos les gusta, a algunos no. Yo también prefería un diseño más conservador, mostrándonos la clásica armadura espartana, pero a final de cuentas me parece original ver a Leonidas con este estilo, aunque claramente todavía falta verlo en los próximos capítulos y cómo desarrollan a este personaje. Ahora hablando sobre el posible resultado del combate, la verdad es que justamente en este nos encontramos en un punto medio, ya que sabemos que dioses y humanos están empatados, yo había mencionado que lo ideal era que los dioses tomaran ventaja en esta ronda, pero ahora ya no estoy tan seguro, ya que nuevamente un dios griego acaba de salir a la pelea, por lo que es probable que una vez más veamos la caída de un dios griego, sobre todo si se quiere maximizar aquel complot en contra de los dioses griegos, creo que la posibilidad de una derrota contra ellos es bastante probable. Aunque por otro lado también tenemos a Leonidas que también es griego y sin duda alguna las cosas podrían complicarse para ambos. ¿Será que estemos frente al empate del Ragnarok? Honestamente no estoy seguro. Pero a pesar de que Leonidas no cumplirá completamente con mis expectativas, tanto en diseño como en pelear en la última ronda, aún así creo que lo voy a apoyar en este combate. Creo que en personalidad es algo como lo esperaba, pero bueno ya veremos cuál es el estilo de combate y cómo se desarrolla todo esto. Creo que el versus es interesante y sobre todo porque creo que casi nadie habría podido prever este encuentro. Pero bueno, ahora sí terminamos los spoilers, me encantaría que me dejen su opinión acerca de todo lo que se reveló en el episodio. De igual manera recuerden que cuando tengamos el capítulo completo lo estaremos trayendo. Y ahora sí hemos terminado el video, pero antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós.